¡Carnelitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy SaoCeltres, la bienvenida a esto ya que es el número 4, sí creo que es el número 4, el capítulo ya número 4, carnales, de la serie de GTA San Andrés Y pues nada, les invito a que pues se queden hoy, si no han visto los videos anteriores, pues nada, pues que vayan acá a visitarlos, denle una vueltecita igual a otras series, carnales Por favor déjenme sus likes y nada, ya me voy a callar, vamos a seguir con el juego Ok, joystick 11, el lag, siempre haciéndose presente Ey CJ, soy sweet, si no respetas tu cuerpo nadie te va a respetar, estás demasiado flaco CJ Oh, así que ahorita me voy a tener que ir a poner bien mamer, bien sexy, carnales Esto es bueno, esto es bueno, porque fíjense que aquí, aquí en GTA San Andrés, este, te pones mamer como todos quisiéramos en la vida real, en 5 minutos O con solo una vez ir, al siguiente día sentirse fuerte, musculoso, bien saludoso Bueno, ¿por qué no les ha pasado? Yo sé que todo les ha pasado que no, o sea, al menos yo tuve mi época en que se iba al gimnasio Y si llegas a pensar, no, que te pones bien mamer, pero... X, es algo sobrevalorado eso de ir al gimnasio, neto Así que bueno, pues vamos ahorita a ponernos bien sabrosos y bien sexys Para las morras aquí de aquí Eh, aguanta ¿Quién me lleva? ¿O qué tú? ¿Tú? A ver, a ver amigos, tú eres de mi barrio, así que... Ay, cabrón Perdón Perdón, neta, perdón Ay, ni pito Vámonos Ring Ese es el estilo del carro, eh, creo ¿Ok? No sé Así Pues nada, vamos a elevar precio, eh, este carril, mira Derrapando al clavo, güey Así que bueno, pues vamos a bajar aquí Y ustedes, güey, es que no se bajaron No, no se bajaron del carro Sígueme allá adentro Típico Ok, vamos a entrarle Hola chavos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué hacen? Ya llegué Ok, vamos a ponernos aquí a hacer estas, ¿no? Vamos a empezar con 10 kilillos, ¿no? 10 kilos Que la verdad creo que yo nunca he levantado... A ver, 10 kilos para empezar ¿Neta? Igual y sí, la verdad es que ya ni recuerdo Pues hace mucho que fue el inicio 5 años, creo Ay Ejercicio con los dedos, carnales Ay, ya me cansé, aguanta Vamos a seguir haciéndolo Unas 8 9 Voy a estar bien mamer de los dedos Luego les tomo una foto a mis dedos Para que vean cómo cabe 13 14 No, y ahorita el copyright Como saben que Ahorita está muy caño en el copyright De hecho Bueno, les digo Está cañón Para los que Hacen esto por Por dinero, ¿no? Para los que lo toman más por negocio Para los que lo hacen por hobby Como yo Pues realmente Pues no les afecta nada La verdad no afecta nada Ay, ya con 30 Ya dijimos que 30, ¿no? Y aparte si vieron que ya está Te estás poniendo fuerte Como motivador No, te estás poniendo bien mamer, güey Vamos a este 20 Pues ya que no hay menos Así que tomo Mira, pela Fíjense Primer día ya Levantar ahí 20 kilos Ni hicimos calentamiento Ni nada No vale madre Pues A ver Vamos a ver cuántas Podemos hacer aquí Neta que Aunque no lo crean mis dedos Ya no Ya estaría así de Ya, güey No, qué hueva No 13 Y llegué a mi límite ¿Quién dijo que era mi límite? ¿Quién me dice? A ver Nada, deja que me pueda mover Y voy a ir a preguntar De quién Mira, ya hasta saqué mi bate De la nada A ver A ver, pues Tú Tú estás diciendo que A ver, pues Intro ¿O qué? ¡Oh! Mira este, cabrón Muy salsa Toma, a ver A ver, definete, güey No, pues Loki muy mamer Toma Ya, güey Brancas Que tú también quieres Me enojé Nada, me enojé Me enojé nada más Porque no me dejaron aquí Entendiendo lo que yo quería Toma Toma No puedo brincarme No No A ver, no sales Desde aquí afuera, pues Pues ya qué A ver, supone que le estoy apuntando Al otro, güey Y le estoy dando a este Y sigue como si nada Peleándose Oh, lo maté, güey Ni pedo Bueno Ya saben que la gente Se muere de cuatro matas No, sacamos el güey A ver, acá siguen estas güeyes En el carro ¿Sí se salieron? No, sí se salieron, mira Estos güeyes están bien rudos ¿Sí ven? O sea, chocan entre ellas Y luego, luego Se baja uno con una pala A ver, con permiso Perdón, güey No era la intención Ya, acá te puedes arrancar Está vivo, mira Ya vieron que está vivo Estos no le pasan nada aquí O sea, bueno Bueno, no, no todos Son muchos Ay, güey Las lámparas ¿Qué? Ay No le di No le di La neta le quería dar Pero no le di Estoy bien, güey Qué bueno que no le di Sin ahorita una estrellita Y la neta No tengo ganas cerca De causar problemas Así que pues vamos a darle Vamos a darle O sea, yo creo que hay una misioncita ¿No? Acá de este güey Que no sé quién sea Creo que grow O algo así O quién sabe X X con la vida Nines and Axe Enseguida lo hago, tío Se parece a Chucky ¿No han visto? Así como que tiene pinta de Chucky ¿Qué te cuentas, men? What the fuck, men? What the fuck, nigga Dumb, nigga Recuerdo mucho de Dumb, nigga Sin una redada No tenemos una mierda Yo estoy bien mamer, güey Me la pelan a mí Esto está bien, mi amor Este güey Todos aquí M.T. en cambio No tiene una Bueno, hasta aquí No hay ya No alcanzo a leer nada Yo espero que ustedes Estén leyendo Porque no alcanzo Os llevaré a verlo, carnalillo Sí, carnalillora Fíjense Este Les digo que lo había quitado Por cofer Y más ahorita Que está en YouTube No, la verdad Prefiero evitarme eso No No sé Les digo que realmente No hay problema Pero para ¿Para qué deseamos? Así que pues bueno A lo mejor es así Sin sonido ¿No? Y pues nada A ver, vamos a ver Vamos por aquí Yo creo Creo que es más fácil Dijeron que Ah, vamos a ¿A dónde? Quién sabe Pero bueno, carnal Ahorita Bien que estamos Adentrando en la historia Porque ahorita ya Pues bueno Realmente no hemos hecho Grandes cosas Como que apenas estamos En los inicios Que nos están enseñando Que quién es la van Que banda somos Que Que banda estamos en contra Y no sé qué Y no sé qué Y no Nuestros enemigos O sea, estamos ahorita Como que en los inicios ¿No? Pues ahorita nos están enseñando A lo del gimnasio Todavía no empieza Como que en sí La historia ¿No? En sí Lo importante Era el principio Yo creo Al principio En cuanto llego Del aeropuerto Creo que sí Era lo importante Pero Ah, aquí Aquí es donde vamos A Sí, no Es donde Nos van a enseñar A disparar Según Ay, cabrón Todo Todo pendejo Ese güey O sea Y ese güey Ese que nos va a enseñar Tranquilo, carnal Oye Oye, tranquilo, viejo Así es Brian Brian O'Connor Ahora ya no come Sniff Siento lo de Burbelly Sí, porque creo que Realmente, carnal Le soy sincero Yo no jugué El Vice City Pero tengo entendido Que esta es continuación Del Vice City Es igual y lo subo ¿Eh? Hmm Hmm ¿Quién sabe? Aunque primero debe haber subido Entonces el Vice City Ja, ja, ja Ya estoy jugando San Andrés Ya Aquí está Bese güey Tres disparos Tres balas Para darle una botella Eso está muy mal Ahí te va a salir Una Mira Una Ya No deja aguantar Con que disparo No, ya Uno güey Así de fácil Cuatro Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Cuatro Cuatro Doce balas Carnales Doce balas en tres Nada más Está muy mal Fíjate cómo se hace carnal Con uno cambio, ok Sí, con uno Uno, dos Tres Tres balas Tres botellas Carnales Me la pena En esa época estoy bien Mamadote Se pon eso Vámonos a la ching Quisiera ver un gorda Haciendo eso No se crean gordas Pero quién va a hacer eso A ver Agachada Me la pena Mira Ay Cajaste dos ahí Qué idiota Ya Fueron menos que tú Che gord Che gord Soplándole a su balita A su balita Y nomás Qué idiota A su pistola Ok La puntería Puntería ¿Qué dijo? Puntería Qué bueno Ah Puntería manual Ok Toma Me gustaba hacer eso Pero con muchos carros Explotaban muy bonito Todos Y pues nada Carnales Espero que les esté gustando Esta serie Espero que les esté gustando Dejen sus likes Por favor Compártanme Compártanme Y pues comenten Cualquier cosa que quieran En serio En serio Y síguenme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo que estamos haciendo Que quiero jugar Con suscriptores también Bien abierto Aquel güey Bien sobrado Que no sé Mira güey No llevo 30 años Con orgullo Sí Típico Sí güey Ya cállate Nada más Queríamos tu pistola La que ven No La que ven Decía así Pero sí Sonido igual al bur Entonces queremos solamente Tus Armas Que disparan Sabes qué es No No se puede decir De una buena forma Estoy agotado No me inventes De bajar a los tacos Güey No sé Nunca he manejado bien Al parecer A ver Pues vamos a seguirle Puedes visitar a MED Cuando quieras O sea Fíjense que eso Yo nunca lo supe Hasta ahorita Me están Tomen Es que son enemigos Perdón Y el policía Bien trancas 6 metros adelante No pasó nada Yo no vi nada Típico A ver Pues Quítate Aunque no lo crean Yo no quería darle Bueno Sí quiero darle Pero no quería matarlo A ver Vamos por aquí en medio Supongo que salimos Directito a tu casa Sí Agua Por aquí Ay güey Típico Miren qué entrada Nadie hace una entrada Así Gracias CJ Ya nos veremos Aquellos güeyes Ya chocaron No sé si vienen Otra vez La madre Gente que no se va a manejar ¿Qué? Pero díjame si me equivoco Pero pensaba Que volverías a Groves Pues sí estoy Güey Ay Qué mamadas Típicos Aunque no es cierto Yo nunca he visto Qué bandas aquí En Longo Guanajuato Que en el mismo color Qué mentiros Pero es que no es Longo Guanajuato Es México Güey Es México Yo no sé Para mí eso es México Y yo no Bueno quién sabe Bueno que en el DF Yo tampoco he visto El mismo color Todos se ven iguales Para mí todos son La misma banda No se canchelos No me vayas A no Grande Ah no Vamos a Grande Este es un carro Grande Un grande Ahí vamos por aquí La madre Bueno pues aquí Gracias al bendito Laje Que nos da la pantalla La cámara lenta Eso es muy bueno Se agradece La verdad es que yo Me daría huevo Poner la cámara lenta Editando Gracias Que tú lo haces Ay Raspe Y por qué tu carro vaya No te voy a seguir Del carro Bueno todos esos güeyes Tomen Cómo vuelan Pobrecito No Quería ver si me habían soltado Alguna pistolita Pero creo que no Su dinero Igual vale Pero Es que me gustan mucho Las pistolas que tienen Sus güeyes Son como metralletas No sé cómo se llaman La verdad No tengo ni idea Pues aquí es Vinco Vamos a comprarnos ropita Para vernos bien Monos Imagínense Mamers Si monos No por Dios Termino conquistando Todos Todos No más que joto A todas Perdón Ay a todas No es cierto A todas Ok Pues vamos a ver Aquí voy a llevar Un buen ratito Supongo A ver si no se me alarga mucho La reta El capítulo A ver Vamos a ver El Amorak Amorak No güey Me caga Cómo se ven aquí Las cosas Las prendas No todas Se ven muy bien No me gusta Cómo se ven El reflejo Está todo feo A ver Camiseta verde No es que tiene que ser algo verde Supongo ¿No? ¿O qué? Vamos a ver esa cosa Una guerrera Nomás Se ve horrible No No me gustó Vamos para adentro Yo creo que con cualquier cosa No tiene que ser la fuerza Una playera ¿No? Que traigas algo verde A ver Camiseta Esta es la última que voy a elegir Si no voy a decidirme por otra Que ya sabía yo No es que realmente traer algo verde No se ve bien Ese se ve Más One Direction Pero Todos modos No le queda ¿Cuál era? Creo que era el Apolo ¿O no? No No era el Apolo Pero bueno No se ve tan mal No se ve tan mal el güey Pero todos modos No me gusta No sé Hay algo que no Está muy cara Es eso A ver A ver Ay a ver Vamos a ver A ver la camiseta negra Que estaba justo bajito De la que tengo ¿Ve? La camiseta negra Me latió Nada más como que Con otros pantalones ¿No? Pero se ve chido La neta Ay güey ¿Por qué me volví a meter? Ah madre Estás en el hoyo Oye el reflejo Se ve horrible ¿Por qué? Se supone que el espejo Te hace ver más bonito A ver pues Diez 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 varos Eh ya me la llevo Diez varos Esta me parece perfecto Piernas 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 Mira nomás Militar Ya No necesito más Ese O sea y el punto Es que traigas siempre Como que el boxe de arriba ¿Sí ves? Ches cholos Se creen Relojes, cadenas Complementos Un complemento A ver Se supone que aquí Ya nos vamos a poner algo ¿No? A ver que sea verde Pues para que nos digan Que no soy de su barrio Estás delicado Ay güey Bien sicario Ah No sé Oculta mi barba Y como que creo que la barba Es Es mi Mi atractivo ¿No? Digo aparte de mi cuerpo No yo creo que entonces Va a ser en En aquí No aquí ya está donde estaba ¿No? Ok Si gorros A ver Pañuelo verde Ese mira Perfecto ya No necesito más Así me veo bien matón Me veo bien Cholingui 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 ¿Cómo le hace el bichido A ti güey? Sí Sí güey Al fin tengo Al fin tengo dos cambios De ropa A ver calzado A ver calzado Yo creo que nada más Estoy comprando Es un calzado chido Pero A ver Esos azules No son verdes O estos son verdes O sea No No me gustan Yo creo que los negros Están bien A ver Vamos a decir otra cosa Pero creo que mejor Me quedo con los negros Que ya traía Chanclas Sandalias Zapatos No Yo creo que Con los negros No Ya sí Me veo bien Yo creo Sí ya Sí Perfecto Soy cholo Soy cholo Hola Hola soy cholo Hola Te voy a matar Porque soy cholo Soy cholo Y te voy a matar Toma Toma Staff Vamos a hacer un concierto ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? No carnes Yo creo que ya aquí La vamos a parar Y pues nos vemos En el siguiente capítulo Muchísimas gracias por verme Compártelo Deja tu like Y nos estamos viendo luego Carnalito Sígueme en las redes sociales Pasa un excelente día Bye ¡Suscríbete al canal!